El día 24 que es domingo y el día 31 que es domingo vamos a atender normalmente nuestro horario habitual. La diferencia en que va a estar marcada que vamos a atender el domingo 24 y después abrimos nuestras puertas recién el miércoles 27. Domingo 24 de diciembre atendemos, lunes 25 y martes 26 el mercado está cerrado a la atención al público, volvemos a atender al público el miércoles 27 y el domingo 31 de diciembre otra vez atendemos en nuestro horario habitual, más allá de seguir con la atención de siempre. En enero vamos a atender de jueves a sábado de 7 a 12 horas. Quiere decir que después del 31 de diciembre ya pasamos al jueves 4 de enero y así va a ser por todo enero, en principio vamos a atender de jueves a sábado de 7 a 12 horas.